Son las 7 y 2 minutos. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol I en Noticias. Y miren, por primera vez frente a una cámara de televisión, el magistrado Eduardo Castellanos se atrevió a revelar detalles de las torturas del paramilitarismo en nuestro país, en Colombia. Los hallazgos del Tribunal de Justicia y Paz son escalofriantes. Advertimos que la barbarie de los paras contado por el magistrado pueden resultar muy fuertes para algunos televidentes y recomendamos a los padres acompañar a sus hijos. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. Pone la piel de gallina escuchar a este jurista desandar la salvajada de las autodefensas en casi tres décadas de guerra. En total, la justicia documentó 32 formas de tortura, cada una más bárbara que la otra. En Arauca, por ejemplo, usaron reptiles. A otros, tan benévolos ellos, ahí, en el patíbulo, los ponían a escoger. Les decía, bueno, ¿usted cómo quiere morir? O sea, ¿aquí mordido por esta culebra o lo ahorco? Entonces las víctimas, en un par de casos, le dijeron, no, 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 yo prefiero morir ahorcado. Y los ahorcaba. Los paras del Meta y Bichada, al mando de José Baldomero Linares, inauguraron la espeluznante tortura de despellejar a una persona, aún con vida, mientras los enfermeros del grupo aprendían anatomía. Los practicantes allá en el curso de primeros auxilios, entonces cuentan que les abrían los brazos para mirar un músculo o para mirar una vena. La tortura, quizá el delito menos investigado en el conflicto armado, fue usada para sembrar el terror en la población y para marcar a las víctimas. El ex paramilitar Rigoberto Rojas confesó escenas tan aterradoras como esta. Incluso llegó a someter a los alumnos a comerse los sesos de las víctimas, o sea, como forma para perder el miedo. Así, sin asco, esos ejércitos de la muerte torturaron por toda Colombia sin escrúpulo alguno. A miles mutilaron, ahorcaron, electrocutaron. A algunos, todas las anteriores, al tiempo, si los creían guerrilleros. En las autodefensas de Ramón Isaza, donde la compañera de un guerrillero estaba en embarazo y la asesinan y le extraen, o sea, le extraen su criatura del vientre. Cuando hablamos de Ramón Isaza, el jefe paramilitar del Magdalena Medio, hoy con Alzheimer, según dice, el magistrado recuerda que tenía una isla cerca a Puerto Berrío que usó como reformatorio de los paras indisciplinados. A esos discos los asesinos los torturaba así. Entonces los enterraban hasta los hombros, de modo que solo sobresaliera del piso la cabeza y ahí les aplicaban, por ejemplo, miel. Entonces llegaban los insectos a morderlos, a picarlos y las personas sin poder hacer absolutamente nada. Incluso se manifiesta que llegaban los demás postulados y se orinaban en la cabeza de las personas. A un jugador de fútbol en La Dorada, quien se negó a jugar en el equipo de los paramilitares, le hicieron esto. Lo sometieron a algunas torturas que fueron precisamente fracturales de sus miembros inferiores. ¿Y después lo matan? Y claro, después mueren. Señor magistrado, del repertorio de violencias de los paramilitares, a usted en particular, ¿cuál fue la que más escosor le causó? Yo creo que todas las formas son muy crueles. En Nariño, a muchas víctimas las llevaban a unos desfiladeros profundos. Y pues ese hecho de que las víctimas las lleven allá sabiendo yo creo que se van a morir es terrible. Y eso que falta todavía por documentarse judicialmente, cómo torturaron las FARC. Aunque ya hay algunos informes sobre violencia sexual que provocan escosor. Juan David Laverde, Noticias Caracol.